Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video Nuevamente, nuevamente acá Hoy tenemos a todas las chicas Allí Toma y su zapato Y su zapato Ahí se va a ensuciar el calcetín ¿Te acuerdas que es igual el otro? Lo que pasa es que yo Estaba yo ahí sentado Cuando de repente Llegaron los patos Se me quita el zapato, me lo tiene la capoeira ¿Quiénes? ¿Ustedes? No ¿Ustedes no se quiera? Por eso me quiere decir zapato Ay, Dios Ay, mira, ya está Mira y ya ve Estaba en español Roman, mire Ay, estaba Ya ve Mira y lo trae, mira De plano se lo olvidó, no lo había dejado Ajá Sí, cabal pues Ya ve ¿Qué está diciendo? De nada, Roman Ya con eso ya te ganaste un punto Mira a mi Se lo te falta 99 todavía Ay, este no Ay, me broma Ok Entonces yo quería hacer No, bueno, no yo Es Brian Brian se encargará Que ahorita me voy a tener zapato Porque está allá afuera Ay Él se va a encargar de entregarle Una ayuda A alguien No, solo van a hacer Lastimosamente que no es para todo Vaya Pero Siempre agradeciendo Así como mandaron la ayuda para Willy Sí, gracias Exacto ¿A quién más le dieron? A la A la Jamie A la Jamie A la Marta A la Marta Ajá Y a William Ajá Entonces Nosotros en la mañana A nosotros en la mañana Ajá Sí Y estamos agradecidos Yo me siento agradecido Porque hay gente que nos aprecia Aunque mucha gente diga Ay, que Que esto que ustedes piden Pues Pues sí, todo más Pedimos que se puede Pedimos, no robamos Ajá Yo me siento más tranquilo Allá va aquel Pidón Vividor o pidón O que me diga Pidón O pidón O lo que sea Pero Yo le he pedido Yo le he pedido Pero Yo me Buenas Buenas Dejamos ahorita Al lado Vamos a ver Bueno Aquí venimos Con Roma Y Yo conmigo No conmigo Con ellos Yo después Digo rato Con la Con la Con la Con la Con unos Comentarios Que Si me daban Una oportunidad Con Luchi Va Fuera vengo A hablar con ella Ay Y hoy se venía Ah Con Luchi Ah Con Luchi Bueno, como lo ven Hoy está más guapo Para todo Porque ese día Venía todo sucio Todo mal cambiado Ahorita bien guapo Miro Huele Y huele Al perfume Como muchos comentarios Él estuvo leyendo Que se podían dar Otra oportunidad Pues él viene aquí A pedirle otra oportunidad A ver qué dice usted Y hoy con compañía O sea que ya venía Nosotros somos testigos De él Y testigos De él Así es Pero qué oportunidad Le va a pedir Más o menos De que puedan ser novios Sí O se la puede llevar De una vez Para su casa Al aire Sí Pues todos Más o menos Y una argonía Que venía bien guapo Como hoy el caldo Se toma caliente No vas a tomar helado Helado O sea que hoy Sí venís tirado Hoy viene tirado Con las mejores garras Miren Está bien Jamás nunca se había visto así Ni yo tampoco No había corbata No había corbata Como la corbata Lleva saco Y ya Hace mucho calor Sí Es cierto O sea que ella Estaba allá Aaaaaah Esa es la sorpresa Esa es la sorpresa De Brian Ahí a Brian Nosotros en moto Venimos Aaaaaah O sea que ya Venimos Ahorita yo me llegando Es cierto El hotel Pero ¿Cómo está la cosa entonces? Sí Me ha dado una oportunidad Sí o no Acercándolo a él Sin ninguna pena Porque ese día Se chivió con ustedes Como son cuatro Pero ahorita Venimos a cuerpado Ah ya Para darle más valor Más ánimo Está bien Trajo refuerzo Ahí vienen refuerzo ¿Sabes qué dice Luches de eso? No sé qué es lo que quiere decir Toconillo Diga pues Con tu novio Diga sí o no Póngase un poquito Toconillo Para que cuando esté Ahí Ahí Así es cierto Así Mira ahorita Cómo viene Miralo bien Miralo bien Echarle una vuelta Ahí Eso Ahí está Sí Yo no lo sabía Yo Pero mirá Cómo cambia Yo cuando vi Yo pensé que fuera él Yo pensé que venían ahí Yo pensé que era Bacán diferente Lo vieron va Pero Aquí está hoy presente A ver si le dieron Una oportunidad Me llega Qué valor O sea que ustedes Somos Cómo le llaman Cuando va a ir a Testigos No 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 Cómplices Cuando va a ir a pedir A la muchacha Testigos ¿Van testigos? Pues sí Testigos 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 Póngase allá A ver Porque Porque va a hablar Porque no lo vieron O sea lo van a ayudar A él Para que hable Son testigos Ajá Son testigos Ustedes con él Y otros con la lucha Ah sí Ustedes con la lucha Vamos a hacer Resti Estrados Ustedes se pueden hacer Para allá Todos Aquí están Monsequitas ¿Y vos quieres Tres de flor hoy? ¿Ustedes tienes Tres de flor? Ese día no me aceptó Ahí Por eso Por eso Venía a ver ahora Si la aceptaba Porque ese día Realmente Que el pobrecito Gastó Casi su dinero Completo Va por las flores Y no se las recibió Y si huele Por eso Que ahorita Viene directo Y ella dice que sí Pero ahorita Nos vamos directo A la noche Que cuesta unos 10-15 minutos Y ya estamos Regresos Bueno Entonces ya le dijiste O todavía no le has dicho No le has dicho nada Bien Ya has dicho Si una oportunidad Que usted me da Si me da Ay Dios Yo me enamoré Mucho de ti Eres bonita Eso Ese es tu hombre Si Mire pues Juanito No es de que me lo tome A mal Pero o sea Yo no No vine acá Así como que A buscar No Yo estoy aquí No No quiero De que me vaya Decir Que sí Que me creo Mucho Que Me siento más Porque no es así Simplemente Pues le estoy diciendo Lo que yo siento Y lo que En realidad No quiero darle Así como que Esperanzas Ajá Este No Porque realmente Que él Han trabajado Muchos Sí Yo sé que trabaja Y realmente Que él De que tiempo Me había dicho a mí Pues como yo soy Como papá de él Es mi entrenado Pero él me Confía las cosas Exacto Y de que tiempo Le pidió ayuda Más que todo Me ha dicho a mí Pues si yo Me la he guardado Hasta que Como usted dice Que de tanto Cozer La leche Se tumbó Y ahorita Se dijo Bien a ver Pues él viene ahí A ver Si usted le dijo Que sí Porque mire Pues la persona Que lo va a querer A usted Lo va a querer Tal y como él O sea O cuando viene Así la primera vez Pues si yo hubiese Sentido algo Por usted Pues entonces Le hubiera dicho ¿Verdad? Pero fui sincera Y le dije No No se trata De que ahorita Pues porque se hizo El cambio Algo así ¿Verdad? Que lo acepte Que con un beso Yo le pago la boda Yo le pago la boda Yo le pago la boda Oíste Roma Él pone la boda Es que tampoco Lo voy a aceptar Por obligación Como yo le pago Yo le pago todas las pedidas Yo le pago 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 El permiso Toma Ellos están hablando Están orando Están hablando Están hablando Porque Ahí sí que se quieren Que dejar las cosas Claras Exacto Vaya Y eso es lo que estoy Haciendo con Juanito Como le digo No me lo tome a mal Este Mejor debería De enfocarse En sus estudios Verdad Ya ve que está Bastante pequeño Y no está bien Que ande pensando En novias ¿Qué edad tenés? El tercero Ya vio Debería de seguir Básico 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 Ya el de ahí Es tercero En el otro año Dice el tercero ¿Cuántos años Tiene pues? Ya ahora Entra los 16 años 16 Cumplió 15 Entra los 16 ¿Y desde cuándo Te gustaba la lucha? Desde cuándo Ya años Ya años Ya años No Como Dile Ya 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 años No Desde cuándo Ya le habías echado El ojo Sí porque yo Ni siquiera Convivido con él No sé por qué Hace todo esto Ay qué momento Ay no Silencio Silencio Tomás Pero no lo voy a aceptar Solo porque ustedes quieren Bueno Porque ella fue sincera A coger Ella no lo va a aceptar A la noche A la mañana Si no siente Nada por él Exacto Obligarla No puede O deja un plazo ¿Plazo de qué? No es que si la primera vez No le recibí las flores Ve porque no quise Dar esperanzas Ni desde la primera vez Este Gerson Es que si la lucha Es que si la lucha Es que si la lucha De dejar plazo Es como darle una esperanza Exacto Y él va a estar ahí Como que a la lucha Si me va a aceptar Y todo eso Eso sí Eso sí Es una esperanza De plazo De que motivo Que se pueden ir conocido Poco a poco Y de repente Se pueden enamorar Pero si Pero si Pero si Lucha Le dio a las flores De la Jamie También Y yo sé Que lo hago con esperanza No hombre Tampoco No porque yo fui Cuando yo le recibí Las flores Yo fui clara Con él Yo le dije Yo le voy a aceptar Las flores Pero ya no quiero De que usted Me venga a regalar Otra cosa O yo le esté dando Esperanza Yo no le hice Y ya no lo hice Y ya no lo hizo Porque yo Fique Pero igual Fue sincera Yo también le dije Solo por amistad Y ahí andamos ¿Va? Ajá Y eso igual Por amistad Ay no Ay ese roma Ay ese roma No Mira el tipo Viene guapo Viene Viene de roma Y en los ríos Puro Yaclombando Yaclombando Coto Porque Una L Nike De marca Y viene Los dos testigos Hasta ellos Me acompañaron Vayan para que ellos Sepan Y queden claros De una vez Gracias Si no podemos tocar Guitara No hasta la guitarra No Ay no Porque Se empieza Otra Ajá Tocar guitarra Se puede Pero no hay guitarra Y yo no Ah ¿Pueden cantar usted? Un poco ¿Qué saben cantar? ¿Qué clase de canción quiere que nos cantemos? ¿Ella que diga pues? ¿Qué clase de canción? Sí No ¿Ahora son de ustedes? No 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 Por si quisiera echarse uno de su padrín ahí O a pesar Varios quieren cantar Dice ustedes Digan ¿Qué canción? Dice La de ¿Cómo se dice? Ah bueno Todos o solo ellos No pueden cantar ahí No pueden cantar esa canción porque se la van a Este es la de Nuestro amor Aquí tengo yo ¿Ella que rojo? Para que alguien Para que no ve Chante la acción de que nuestro amor te dice No más se la van a dar de una vez Ajá Esta toma Usted la sabe No porque Porque si hay una buena respuesta yo voy a tocar No Yo ya le fui sincera Ustedes tampoco deberían de estar ahí ¿Ya están pudiendo? ¿Por qué no? No A ver cómo cantan ¿Qué cantan? ¿Qué quieres? ¿Baja? ¿Sí o sí? ¿Qué quieres? No 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 Vamos a cantar botella tras botella Ah botella tras botella Como ya Roma tiene los vasos yo traigo las botellas ahí va Botella tras botella ahí ve No quieres tomar Ahí trae los vasos yo ni vos que por mucho se está llenando Vos porque tú eres menor de edad no vas a tomar Pero nosotros sí vas a tomar la salud de vos ¿Por él? Sí porque él está chiquito no puede tomar ¿Cambio yo? Sí Nosotros cuidamos los menor de edad Bien 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 candidato Los dos de una vez en cada brazo Deteneme esto Uno en cada brazo O sea que los testigos fallan Y los testigos no vienen ayudando a tomar ¿Quién es el triste? ¿Quiénes son los que van a tomar? Está llamando Para la cara de la luna Voy a quitarle la luna Ay no me miedo La pura esencia del alcohol No, no porque no me llamaron A ver Ok Si no quieres No es culpa mía ¿Ya le pegó? No es culpa mía Lo has tomado No fue culpa mía Ni tampoco mía El corcho la botella Que tome Yo lo tomo Roma Para la cara No, ahora está Salud La cara de eso Como huele fuerte Y hasta acá llega el olor Como huele fuerte Roma Toma el trance Es uva No, huele fuerte 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 Es uva fermentada Este es como que Como que ella tuviera su ¿Cómo se llama? O él No, él tuviera su mujer Para dejar a ella Pero no es así Él está conquistando Entonces nuestro amor no puede salir Ya lo dije Y por culpa Te da acá ¿Entonces cuál otra? Pásame la botella entonces Para saber la botella Que yo quiero un amor con ella Va a decir Tomás 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 Es Juanito Ya le está afectando Ya está haciendo reacción No, Tomás Mucho le está afectando Está fuerte esto Tranquilo no Si ya estaba agotando No se ve la botella Maldito amor Va Comience tú Usted sabe O cruzaremos Montes Montes Montañas ¿Cómo es? Montes 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 Ah no va porque él está aquí Eso es cuando está lejos Cruzarelo No seas bella ¿Cómo que no va a estar mejor? Ay ya fue ella Ya no es tan nueva esa no Odi Córtale Necesito estar en Estados Unidos Porque va a cruzar montes Montes Montañas Valles Para ir a buscar Iván Sebastián Iván Sebastián A ver O sea Ok Soldado caído Pero no vencido Está bueno No derrotado Soldado Ah No derrotado O sea Si lo mismo No vencido No derrotado Páguenlo por eso Coconillo Lo siento mucho Coconillo Pero ves que vos venías con la mejor intención Pero si no se puede Coconillo Ahí si no sabemos que hacer por vos Pero no te preocupes Que yo sé que vos O sea Un consejo Bueno Yo sé que vos vas a conseguir una buena patoja Que te ame, que te quiera, que te aprecie y que valore ese cuerpazo que vos tenés Eso Mamo Mamu Mamado 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 Entonces yo sé que ahorita tenés 15 años y después vas a tener 16, 17, 18 y después vamos a morir Así que no se preocupe Vamos a morir No sabe que es que él se ponga a estudiar, de que haga sus cosas, conozca muchas chicas Y va a haber alguna, va a que los dos van a enamorar Y no solo yo estoy en que se me usa es bastante Y te aseguro que la Luchi te va a hacer caso Es que mire pues Roma, la persona que lo va a querer a él, lo va a querer tal y como ese Y no tiene que cambiar para que lo quiera No necesita cambiar su vestuario No estoy diciendo eso, usted lo ve diferente No, no está diferente No, no está diferente Porque él viene así, este, bien bañado, cambiado Todos nos decimos una manita de gato, no solo la mujer y los hombres también podemos Si Si podemos tener una manita de gato, claro que podemos Podemos Pero la primera vez no venía así O sea que por eso entonces no No hombre, o sea yo lo que trato de decir como dice Luchi, de que la mujer que va a querer a ella no importa el vestuario Si pero eso no le entiende No Importa mucho, bastante Ay no hay cierre Pero por qué Pero tiene que, o sea, tiene que demostrar lo que es, no lo que no es Ajá Yo no lo voy a molestar Si Y si cambia Si cambia pues hay que ver Ahí si todavía hay uno, el pensamiento cambia porque mira que, mira que como es uno de hombre o de mujer Ve la mujer o el hombre, obviamente tiene que estar un poco chulo, no? No Si esta todo chulo y eres mucho a senos o vaco o lo que sea, no te va a gustar, o sea, obvio que cosa, que cosa, que cosa Bueno, mira, ponete que viene una mujer, toda fea, así, yo la veo por primera vez, no me va a gustar, así, 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 va Pero cuando, yo veo que ahí llega regalita, así, a mi, pues yo estoy ahí como que ya le hace una entrada, así o no? Si No, así es No, así es Le hace una entrada porque ya se ve mejor Ahí está, uno de hombre así es, la mujer me imagino que es lo mismo, Luchi Ya viéndolo así, digo, ay, le hago todo algo contigo Pero, ah, lo que pasa Esa es Roma Yo pienso así, mi mente es así Yo no sé si los demás dicen, hay que venga todo coche, todo chico, si yo me enamoro así No hombre, hay que ser sincero Uno no se enamora a una persona así Todo chico no se enamora a uno Digo, yo puedo El que sí está viendo es así, bien, bien Si, 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 ah Gerson Mira Gerson, mira Gerson, chulo, mira esto La cheta ya que vos se enamoró de Gerson, mira, tipazo, mira Pues si Tal y como es Ah, si la tiene que aparentar a usted de alguien que no Ya aparente la bandera con usted Ay, por eso roba Ok, espero que les haya servido lo que dije, muchachos, y no les sirve, pues Adiós Adiós Adiós